Muchas gracias por venir. Sí, estamos acá todos acalorados. Acabamos de venir a la fiesta de la Torta Negra y bueno, seguimos ensayando porque bueno, tienen tanto entusiasmo por esto del tango que bueno, mejor que se lo cuenten ellos. Sí, estamos preparando la muestra final, que queremos que sea un show para todos los papás y para todo salto. Ayer gente que vino de otras ciudades nos decía que en la zona no se ven espectáculos de tango de esta calidad, así que bueno, estamos muy entusiasmados. Así que bueno, le paso el micrófono a algunos para que cuenten lo que sienten. ¿Se vi? Bueno, no, sí, no, este es un espacio bastante cálido, es un grupo bastante lindo. Siempre nos juntamos a ensayar y a preparar cosas, siempre nos pasamos consejos el uno al otro. Siempre hay algunos que vienen hace mucho, otros que estamos hace poco y después nos integramos todos y es la verdad lo que sale fantástico y la pasamos re bien siempre. Así que no, es genial todo lo que estamos haciendo siempre. Bueno, sí, la verdad que es muy bueno lo que estamos haciendo y sí, no sé, a los chicos me parece que los tienen muy emocionados porque la verdad que cada vez que vamos a bailar como que ellos están siempre. es... Bueno, vamos a seguir. Para acá, los más pequeños. ¿Pati? A nosotros nos gusta mucho el tema de bailar tango y más cuando estamos acá en la sociedad francesa que tenemos espacio y más cuando salimos afuera a bailar con gente de otro lado. Yo quería decir que es muy lindo bailar tango, que se puede bailar toda la vida y que es muy lindo de una experiencia que lo podés vivir siempre. Y a mí la verdad me fascinó mucho como estuvimos ensayando estos días y fue una cosa que ensayábamos, qué sé yo, ponerle de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche o más y a mí me gustó más porque pude tener la oportunidad de hacer tango escenario de vuelta que es lo que más me gusta a mí de hacer tango. Pancho, ¿algo más para decir? Bueno, no, esto que, bueno, los chicos están entusiasmados, el profe también y vamos por más porque día a día se van sumando más chicos ya están viniendo algunos chicos de otras ciudades a bailar con nosotros y eso nos llena de orgullo y nos entusiasma también poder compartir con chicos de otras ciudades. Así que, bueno, ya nos estamos preparando para el festival de febrero, así que estamos a full, digamos, de ahora en más es como que vamos a estar compartiendo muchos momentos, así que, bueno, también los invitamos a la sociedad que nos apoye, que nos aliente, que nos acompañe cada vez que los invitamos. Así que, bueno, muchas gracias por venir. Muy bien, lo felicitamos nosotros a ustedes por el esfuerzo, la dedicación, el compromiso y todo esto que se está generando que realmente parece que va a ser muy, pero muy grande. Muchas gracias. 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 Gracias.